¿Qué sorpresa está la vida? Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que está Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creí asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio La pregunta de tú y yo Eres feliz, mi bien Sin engañar ¿Por qué a mi puerta Que el amor nunca volvió? Fue un encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte Te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces como espuma Crecí un miedo a quedar sola Porque no he encontrado A alguien que me llené Que me llené Entre tú y yo Entre tú y yo Eres feliz ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? En el silencio La pregunta de tú y yo La pregunta de tú y yo ¿Cómo te va, mi amor? Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió Porque a mi puerta El amor nunca volvió El amor nunca volvió El amor nunca volvió El amor nunca volvió Gracias.